Hola, hola, ¿qué tal? Qué sorpresa que nos estén visitando aquí en el aeropuerto. Muchísimas gracias por su elección. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, soy Sorina Sabro, venimos del Estado de México, él es mi esposo. Y la verdad siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta. Ya habíamos venido. Sí, ya habíamos venido. En serio, cuéntenos, ¿cómo fue su primera experiencia? Bueno, a mí me encantó, o sea, se ve bien moderno, o sea, aparte está calentito, o sea, tiene aire, ¿no?, acondicionado. Me gustan todos los baños, o sea, todo lo que es así lo del aeropuerto, o sea, me encantó. Por eso siempre que viajamos lo elegimos. ¿A dónde fue tu primer viaje? Fue a Monterrey, ¿no? Sí, a Monterrey. ¿Y qué tal la experiencia del pasajero? Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Y ahora que repiten esta segunda ocasión, ¿a dónde viajan? Ahora vamos a Guadalajara, y bueno, yo me voy a operar allá a Guadalajara, y elegí este aeropuerto. Dije, no, yo quiero viajar por el Alfa. Perfecto. Por último, ¿qué consejo les daría a todas las personas que nos observan, y sobre todo, bueno, que puedan tener la recomendación de un artista? ¿Qué consejo sobre el aeropuerto? Claro, claro. Pues que el aeropuerto está muy lindo, que a veces han salido, yo sé que han salido noticias malas sobre el aeropuerto y nada que ver, o sea, no sé de dónde sacan todo eso, si es para perjudicar o qué, pero la verdad, o sea, el aeropuerto está muy moderno, y aparte, bueno, hay poquita gente, entonces está bueno porque uno se siente cómodo, ¿no? Puede llegar a la hora justa, que no hay problema, y nada, me encantó, me encantó. Sí, vengan con tiempo para que lo conozcan, está lindo. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando de sus alimentos, y excelente viaje. Gracias. Los esperamos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.